¿Qué es lo que siempre recomiendo? Muy cerca del dueño o del que tomaba las decisiones y hoy en día hago muchas cosas de las que yo recuerdo que en esa empresa se hacía. Entonces con eso podrías perder un poco el miedo porque imagínate, si nunca fuiste parte de una empresa donde no sabes cuál es el sistema que utilizan, cuáles son los pasos que usan para poder contratar a un empleado, entonces te puede dar más miedo comenzar tú sola o tú solo. Si no has sido empleado, te recomiendo tratar de educarte muchísimo. En YouTube hay mucha información mala y buena también. Hay que tratar de identificar cuál es la información buena. Tenemos muchísimo contenido gratis en lo que es YouTube y en las redes sociales. Lo que sería importantísimo saber, identificar cuál es esa información válida. Tercero, trata de buscar a esa mejor amiga que siempre te dice que sí, siempre todas tienen a una mejor amiga y agárrala como socia. Agarra esa amiga para que pierdas un poquito el miedo y ya no te vas a sentir más sola. Ya van a ser dos que van a estar con ese propio emprendimiento. Y siempre lo he dicho, hay muchas críticas que las mujeres reciben, que yo las veo que son valores que tienen. Aquellos que dicen que las mujeres son chismosas, en los negocios tenemos que ser chismosos. Tenemos que estar vigilando y viendo qué está pasando con las competencias. Aquellas que dicen que la mujer habla mucho, en los negocios tenemos que hablar muchísimo. Para mí son valores que las mujeres tienen para sacar adelante cualquier emprendimiento que ellas se propongan. Este libro se llama Trabaja mientras los demás duermen. No quiere decir que tienes que mantenerte 24 horas despierto y tienes que dejar de dormir. Más bien significa qué herramientas poder utilizar para trabajar mientras los demás duermen. De eso se trata este libro y hablo de herramientas bastante básicas. Muchas de estas herramientas son gratuitas. Entonces ahí yo he dejado por lo menos unos 10 años de research y de pruebas que nosotros hemos hecho. Y después de probar muchas herramientas, ahí en ese libro hicimos como un pequeño filtro. Y de verdad digo cuáles son las herramientas que estamos utilizando el día de hoy para poder llevar adelante la empresa. Ya hablamos de Google, Google Forms, por ejemplo, de Job Forms, de Copper, de diferentes herramientas y cómo nosotros las hemos aplicado el día de hoy para poder utilizarlo en la empresa. Gracias a mis padres que me enviaron para los Estados Unidos bastante joven. Yo tenía unos 16, 17 años más o menos. Nací en Venezuela. Mi padre es uruguayo, mi mamá colombiana. Tengo una mezcla bien buena. En el 92 fuimos para Uruguay a vivir. Luego al final de los 90 vinimos para acá, para Estados Unidos. Y aquí tuve diferentes trabajos. Trabajé en construcción, trabajé en muchísimas cosas, en clubs, en restaurantes. Y poco a poco fui ayudando a mi padre con lo que él hacía. Él era contador. Y entonces vi una oportunidad de poder hacer lo mismo que hacía mi padre para los clientes locales. Yo lo empecé a hacer, pero con los clientes internacionales. Entonces empecé a darme cuenta que mucha gente en otras partes del mundo también querían traer su empresa hacia los Estados Unidos. Y todavía hay pocas personas o pocas empresas que hacen eso. Eso también se los dejo como un aprendizaje a todas las mujeres que nos están escuchando el día de hoy. Tratar de analizar y ver qué es lo que no hay. Y les voy a dar un dato también muy importante. Traten de ver cosas que existen en inglés que no existen en español. Hay una gran cantidad de emprendimientos, de negocios que existen en inglés que solamente hay que verlos, analizarlos y amoldarlos a la parte en español. Y ya están casi hechos. Entonces yo sí vi que había una empresa grandísima que hacía estos servicios para personas de otros países, pero no existía en español. Entonces por eso vi una oportunidad de decir, bueno, yo voy a explicarle a las personas de México, a los emprendedores de Ecuador, a los de Argentina, Colombia, cómo se puede traer una empresa hacia los Estados Unidos. Y mi negocio es un negocio de servicios. Somos 77 personas ahora en el grupo Martorell y todo lo que hacemos son servicios, que es algo también que recomiendo muchísimo. Yo diría que a veces cuando estamos buscando la perfección, se parece mucho a cuando se dice, cuando esté lista me caso. O cuando estemos listos vamos a tener al bebé. O cuando estemos listos vamos a hacer esto. Y en realidad si sigues esperando, nunca vas a estar listo. En mi caso lo van a poder ver. Si ustedes entran a mi canal de YouTube y al contenido mío, hay muchísimo contenido que tiene muchos errores. Y yo aprendí también de otros mentores que yo tengo, de que el contenido hay que soltarlo. El contenido hay que soltarlo a la calle y después se arregla si hay que arreglarlo. En este libro en el que estamos hablando ahora para las personas que preguntan cómo se llama, se llama Trabajan Mientras los demás Duermen. Actualmente adentro tiene algunos errores. Hay una falta de espacios, hay creo que dos o tres errores de ortografía. Pero si yo sigo buscando perfección, nunca hago las cosas. Cuando me dicen, oh, ¿por qué tú logras hacer tantas cosas? Es porque yo pierdo el miedo o ya perdí el miedo a la crítica. A esa crítica de que, oh, el video se ve mal o se escucha mal. O esta persona se equivocó, cometió un error. No me importa porque yo ya voy 100 pasos más adelante que todos los que tienen miedo por esperar esa perfección y a ser criticado. Pero yo sí siento que hace falta salir y dar ese paso. Una vez lo das, de verdad que no va a haber nada que te detenga. Hay algo que yo siempre lo coloco, hago esta ilustración. Los que critican están en las gradas. Los que no criticamos, que somos criticados, ¿en dónde estamos? En el terreno de juego. Tú puedes identificar a aquellos que andan criticando, pertenecen a las gradas, ellos están allá afuera, viéndonos a nosotros jugar. Así que tú tomas la decisión, quieres ser el que criticas o quieres ser el criticado. Hay que perderle el miedo totalmente a ser criticado, a que hablen mal de ti. Cuando nos están criticando es por eso mismo, porque la gente nos está viendo jugar en primera clase allá abajo. Es súper importante tratar de verlo de esa manera para no tener miedo a esas críticas. Los haters. Si tienes haters, estás haciendo algo importante. Las personas que tienen más haters en el mundo son las más importantes. Tú ves, Cristiano Ronaldo, Kim Kardashian. Así que nadie va a hate a alguien que está haciendo algo que no sobresale, que nadie está prestando atención. Así que a mí cada vez que me ponen comentarios de hater o algo, de verdad que es bueno porque estoy haciendo algo. Es importantísimo entonces que toda esta persona que está en multinivel vean la importancia de tener su propia página web. Y esto poderlo llevar a las redes sociales. www.significa World Wide Web. Es una web mundial. Entonces aprovechen esta herramienta y utilicen también las herramientas de Google Ads para poder hacer publicidad en Google, publicidad en Facebook, publicidad en Instagram. Yo actualmente hacemos publicidad. Todos los días estamos en las diferentes plataformas de publicidad y nunca, nunca, nunca descansamos el tema de la publicidad. Dejar de hacer publicidad para no gastar dinero es como querer parar las agujas del reloj para que no pase el tiempo. No se puede parar la publicidad. Hay que hacer publicidad. Es la única manera que puedes llegar a diferentes partes del mundo y que puedes hacer crecer tu empresa muchísimo. Hay que pagar el precio. Siempre hay que estar dispuesto a pagar el precio. Un gran ejemplo son personas como, por ejemplo, Michael Jordan, que cualquier cosa que él pueda vender es vendible. A él le pueden quitar todo lo que él tiene actualmente, pero siempre va a seguir siendo Michael Jordan. Fíjate que él es hasta más importante que el dueño de la empresa Nike o Nike, que nadie sabe quién es y es porque nunca trabajó en el nombre. Personas que trabajan con su nombre y apellido es algo que nadie te va a quitar en la vida. Yo, de verdad, una de las cosas que hubiese querido hacer diferente es haber comenzado con mi nombre y apellido hace más de 20 años atrás o 30, porque siento que perdí muchos años valiosos en donde más bien estaba resaltando otras marcas de empresas y otra cuestión en vez de levantar mi propia marca. Pero ya logré hacerlo y siempre, siempre le pongo un poquito de empeño a poder resaltar esa marca del nombre y el apellido. Eso no te lo va a quitar nadie.